Manuel y Alejandro se casaron hace 19 años en una notaría de Bogotá. Cuatro años después, en el 2004, llegó a la relación Alex, quien 10 años después murió de cáncer. Debido a los años de convivencia, la familia poliamorosa solicitó los derechos de pensión de supervivencia ante el Fondo de Pensiones. La ley dice que la pensión se le entrega cuando son solteros a los parientes, a la madre, o si tienen hijos a los hijos, o si tienen compañeros a sus compañeros, nosotros éramos los compañeros de Alex. Una sentencia histórica del Tribunal Superior de Medellín ratificó el fallo emitido hace dos años por el Juzgado Séptimo Laboral de Medellín que otorgaba la pensión de supervivencia de su compañero difunto. Esto abre una nueva posibilidad, no solamente para nosotros como familia, sino para otras que probablemente estén en la misma circunstancia.